Una especie de excusa. La opinión pública, la sociedad puede ser un condicionante, ¿no? La doctrina de las cero bajas, el efecto CNN de los años 90, todo esto puede ser un condicionante, pero no es, en general, no suele ser el mecanismo que lleva a cabo el que se tome una decisión en un sentido o en otro, en absoluto, que puede condicionar otras cuestiones, ¿no? Hemos visto que estos años ha aumentado el presupuesto de defensa. Me dirán, no, ha habido gente que ha estado en contra. Ya, ya, sí, como en casi todos los temas hay gente a favor y en contra, pero ¿ha movilizado eso de verdad el voto? O sea, ¿alguien ha dejado de votar al PSOE porque haya subido el gasto en defensa durante su gobierno? Creo que no. Digo en el PSOE porque el que en España junto con Podemos estaba, pero vamos, que se hubiera sido hace unos años antes. De verdad eso moviliza el voto. No sé, introduzco esto un poco así provocativo, ¿vale? Y más como preguntas, casi más que afirmaciones, porque creo que se pone mucho el énfasis en la sociedad dice, la sociedad se opone, la sociedad está en contra, la sociedad está a favor, cuando a lo mejor debería ser una cuestión de mucho más de élites, de que los académicos hagamos nuestro trabajo, de que, en fin, los políticos hagan el trabajo. En la comisión de defensa sabemos que hay políticos, algunos muy buenos y otros que no saben, que están allí porque les ha tocado estar, sin más. Bueno, se juntan muchos intereses, ¿no? Sabemos que, a lo mejor, el construir una planta, no sé, un determinado avión en Sevilla o un helicóptero en Albacete es una decisión de un tipo político, industrial, que no nada tiene que ver con la cultura de defensa, ¿no? Y que la gente tampoco no le parece ni mal ni bien y luego, incluso, además, lo defiende porque son puestos de trabajo, más allá de lo que yo opine, si yo sé para qué sirve un tigre o si me parece que el helicóptero tigre está bien o está mal, ¿no? Esto yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta también, ¿no? Y solo, perdón, estoy viendo ahí a David que dice el despotismo ilustrado. No tiene que ver con eso. Hay políticas que son muy, los tenemos en ciencia política, que por su propia naturaleza, por su complejidad, son muy de élites. Pero yo digo, es que élites tiene un sentido así coloquialmente cuando hablamos en... Hablo yo... La gente que nos suena mal. Nos suena mal, ¿no? Élites es la gente que nos manipula y nos controla. Yo aquí élites me refiero a quienes toman las decisiones, ¿vale? Y hay temas que son, porque nos afectan más, que podemos hablar mucho más, que la gente tiene una opinión, pues tiene más los temas de economía, los impuestos, la educación, la sanidad, que claro, es que... Y luego hay otros temas que son mucho más complejos y que no... Y que la... Bueno, y no necesariamente es malo, es que también es por la propia naturaleza, ¿no? Del tema político que se trate, ¿no? Hay que desplegar un radar en Rumanía. Hombre, a lo mejor tú, Yago, que sabes mucho, pues tienes una opinión porque te dedicas a esto, pero a lo mejor el resto de las personas no y no pasa nada que no sepan de ese tema y sepan si quieres desplegar un radar o no en Rumanía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa idea también es importante, a lo mejor que deberíamos darle una vuelta. Entonces, entiendo que tú asumes que esas políticas de cultura de defensa sí han tenido o han podido tener cierto impacto y tendría que ver con la mejora de la valoración de... O no, o no... Fíjate, creo que han tenido... Ha contribuido a que haya impacto, por ejemplo, a un nivel que a lo mejor no es el mayoritario, ¿vale? Pero que sirve en cualquier universidad española a día de hoy puede entrar un militar de uniforme y dar una conferencia sin ningún problema. Hace 30 años, me puede decir, bueno, en la universidad de tal, que te diría alguna, no, bueno, pero es la excepción, no es la regla. Hace 40 años eso era la norma. Y pueden hablarlo como un profesional, ¿vale? Como una persona que trabaja en una administración muy particular, muy singular, una institución muy singular del Estado. Y pueden ir en debate y alguien va a hablar y no hay ningún problema. Creo que en ese tipo de cuestiones se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho. Pero luego, creo que en otras cuestiones ha tenido un menor impacto, ¿no? Temas de presupuestos, temas de tal, pero porque, insisto, porque creo que quizás nos estamos equivocando y la clave no es que yo tenga que saber qué hacen las Fuerzas Armadas, para qué sirven y tal, que esté convencido de todo esto, para apoyar el gasto en defensa. Que, por supuesto, será mejor, ¿eh? Será mejor. Pero creo que eso es importante. Creo que hay, además, un trabajo, como insisto, de quienes toman las decisiones del político, de las Fuerzas Armadas, de que hay un debate, en ese sentido, mucho más denso, que no lo tenemos, en este como en otros muchos temas, en política exterior tampoco lo tenemos, ¿vale? Que sería mucho más importante. Porque creo que esos factores son más determinantes que la opinión pública, que fluctúa, ¿vale? Que cambia mucho más. Si los partidos políticos, al menos los grandes, aunque esto va variando, seguramente, están de acuerdo o no tienen grandes controversias, no va a haber gran división tampoco entre la gente, ¿no? Y creo que, ya digo, son más ideas, más intuiciones, ¿no? Que me atrevo a formular, más que una afirmación categórica. Pero yo creo que deberíamos andar, deberíamos avanzar. Mira, un ejemplo para que nos entendamos, ¿no? Si el otro día tenemos la famosa Dana en Madrid, ¿vale? La tormenta esta histórica y tal. Y tenemos responsables políticos o periodistas diciendo que hay que desactivarse las alertas. Entonces, no digo que sea una opinión, no digo que sea una, ni siquiera una posición mala. Yo, personalmente, me parece una estupidez, con todo el respeto, la verdad. Pero, bueno, muy bien. Pero lo que digo es que va a haber gente que a lo mejor actúa en función de lo que ha dicho ese responsable político. No porque él tenga una opinión fuerte o no sobre si me van a enviar un mensaje, ¿no? Se manda un mensaje a todos los móviles de una zona con una alerta. Eso es más importante, ¿no? Yo creo. Estamos en Mali. ¿Ha habido protestas? ¿Ha habido...? No, no. Y estamos allí. Y hemos liderado la misión. Y tenemos o hemos llegado a tener 600 efectivos. ¿Ha habido algún problema para hacer eso? No. Entonces, yo creo que, bueno, que esto deberíamos darle un par de vueltas, ¿no? A, de verdad, dónde está lo crucial, ¿no? Si la sociedad es de verdad el factor que lo explica o es un condicionante y algunos políticos usan a la sociedad de excusa. No, es que se van a estar en contra para a lo mejor no tomar decisiones de mayor calado, ¿no? Entonces, podemos darle muchas vueltas, pero estoy convencido que no puede haber mucha más gente, mucha gente que le haya dado más vueltas que tú al tema. Entonces, si no es comprometido o así, ¿tú cómo lo ves? Entiendo que tú lo que quieres decir es que hay que centrarse en las élites y abrir un debate, no sé si público entre las élites o formar a las élites, no sé. O sea, ¿qué tienes en tu mente? Sí, no, no, totalmente. Sé que, a ver, no, 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 porque me dedico a estudiar también estas cosas, ¿no? En sobrevuelas políticas. Pero creo que buena parte el avance en temas de defensa en España se produciría cuando hubiera un mejor debate entre quienes toman las decisiones. Y fíjate en todos los sentidos, no tiene que ser de apoyo, ¿no?, a las Fuerzas Armadas y todo lo que hagan. Cuando, por ejemplo, haya una Comisión de Defensa con políticos, por ejemplo, que todos de verdad sepan de esos temas y puedan hacer un control efectivo de lo que hace el Ministerio de Defensa. Que no las Fuerzas Armadas, que esto es un error, ¿eh? Que la Comisión de Defensa no está para controlar a los ejércitos, está para controlar al ministro o ministra que haya, ¿no? Claro, si tienes gente que no sabe demasiado de esos temas o que es un tema secundario. Nadie. ¿Puedes explicarnos un poco esto de una comisión? ¿Cómo se organiza y qué perfiles hay? ¿Cómo se elige? ¿Quién va a ir? Bueno, en nuestro, y esto en todos los países, ¿eh? En América Latina igual, en Europa igual, bueno, con diferencias lógicas, pero más o menos. En los congresos o los parlamentos, como reciba el nombre del Poder Legislativo, ¿vale? Aquí también hay clase de sistema político, entonces, no me puedo poner. Hay comisiones de muchos temas que se dedican a, o sea, hay comisiones de sanidad, de exterior, de defensa, de economía, de tal. Y es donde se reúnen. O sea, realmente nosotros en la tele vemos el gran hemiciclo, ¿no? Los 350 diputados, ahí haciendo un poco algunas veces el teatro, otras veces el ganso, ¿no? Pero donde está de verdad el trabajo es en las comisiones, que es un mini parlamento, se representan las fuerzas políticas que hay, y ahí se reúnen y entonces pues va el ministro y le preguntan y le piden cuentas. Y, bueno, pues, ¿y por qué la decisión? ¿y por qué aquello? ¿y no? ¿y el informe? Y entonces ahí es donde se ejerce el control de la política. Y donde el ministro de verdad, ¿vale? A ver, esto, si me escucha alguien que de verdad sepa mucho de estos temas, mira, Alberto, estás con brochazo de bordo. Sí, lo sabemos todos los que estamos aquí. Pero para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, estas comisiones, en el tema que sea, se dedican a controlar la labor del Ejecutivo, o sea, del Gobierno, de lo que hace. Es su función, es como el Parlamento, el Legislativo controla el Ejecutivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes en esas comisiones, del tema que sea, a gente que a lo mejor no sabe mucho de eso, le ha tocado estar ahí porque tal, o por, en fin, las razones que sean, para hacer que la comisión no funcione bien, ¿vale? Pues ya te digo, para lo bueno y para lo malo. Esto, por ejemplo, sería importante, ¿no? Sería importante que, bueno, pues que esas comisiones funcionaran mejor, ¿no? Que los partidos políticos se tomaran estos temas en serio, más en serio. Que, bueno, pues también los que trabajamos en la universidad, analizando política en la universidad, en think tanks, o donde sea, o gente como tú también, que trabajáis en empresa y en otros medios, ¿no? Que hacéis ese análisis. Pues tuviéramos esa idea, ¿no? De afinar mucho más el análisis, ¿no? De tratar de elevar un poquito el nivel. Fíjate, yo creo, de verdad, el trabajo, pero bueno, ya que estoy aquí, el trabajo que haces en cosas militares, es un poco eso, ¿no? Es decir, el tratar de avanzar en estos temas, ¿no? Creo que eso sería, creo que eso sería importante. Y te digo una cosa, y avanzando todo eso, había gente que se seguiría estando en contra de, y no pasaría nada. Es lo propio de una sociedad, de una democracia, y no pasa nada. Lo que es importante es que se tomen decisiones, ¿no? Y que se expliquen el porqué de la decisión, y bueno, y a lo mejor hay otro partido político que cambiará el gobierno y tendrá otra visión del tema, y también estará bien. O sea, en esto tampoco hay que tomar un tremendista, ¿no? Ni nada. Y luego hay muchos factores que lo condicionan, ¿no? Pensaba, no, el gasto en defensa es porque la gente no lo apoya. Bueno, ya le insisto, otras veces se ha subido el gasto y no ha habido discusión alguna, por otras, por muchas razones. Pero luego, bueno, es que hay que cuadrar presupuestos, y todo el mundo tiene sus intereses, y todo el mundo tiene más dinero, y tiene, en fin. Son muchos los factores que influyen en las políticas. Esto aquí es verdad que me sale un poco muy el aire del profesor, lo que cuando estoy en clase trato de entender, que entendamos, ¿no? Con los estudiantes, que la política es mucho más compleja, ¿no? Que hay una decisión, un ser arriba, ¿no? Que todo lo ve y toma decisiones. No es así. Y yo creo que la cultura de defensa es importante, ¿vale? Es muy importante, y que la sociedad sepa estos temas es muy importante, o sea, cuanto más mejor, sin duda alguna, ¿no? Pero que no hay que usarlo de parapeto, de excusa para ello, ¿no? Porque, fíjate, y un poco aquí leyendo algún comentario así, aunque sea por encima, pero es justamente eso. Yo a lo mejor puedo saber mucho de cultura de defensa, y digo, aquí va a ser así un poco provocativo. Y digo, bueno, ¿y por qué España tiene un país peninsular que debería mirar armar? Porque tenemos esa 3-1-1, ¿no? Entre tierra armada y el aire y el espacio, y no al revés, ¿no? Y que fuera, pues eso, ¿no? Que la infantería marina fuera nuestro cuerpo expedicionario, por definición, por ejemplo, ¿no? O puedo decir, no, mira, es que a lo mejor el ala embarcada, los F-35B, pues a lo mejor no debe ser una prioridad. O, yo qué sé, podamos ser todos los provocativos que queramos. Eso me hace a mí que yo esté en contra de la... que tenga menos cultura de defensa, que tenga... No, a lo mejor lo que estamos haciendo es elevar el nivel de debate. Y ahora, pero claro, si soy de la armada y soy tal, un piloto de Harrier, dirás, joder, ya me estás jodiendo, tío. Así, hablando coloquialmente, ¿no? Se puede hablar un poco coloquialmente aquí, ¿no, Jacob? O si, claro, si soy alguien, pues no sé, de... No sé, de cualquier otra unidad o arma, me da igual, ¿no? De caballería. No, claro, es que quieres priorizar la infantería marina y a nosotros... Claro, ya empezaremos también con los intereses. Y es lógico, o sea, no quiero decir, no hay que llevarse las manos a la cabeza. Pero sí voy a esa idea, un poco con los comentarios así un poco provocativos. Si yo dijera que el F-35B, ¿no?, para nuestro ala embarcada, que no tiene sentido y que esa capacidad que nos aporta sería prescindible, ¿qué ocurriría? Es decir, ¿qué ocurriría? Me refiero, ¿tendría menos cultura de defensa o más cultura de defensa o qué sería yo? Ahí es donde quiero llegar. Lo importante es tener, de verdad, un debate, que haya una decisión, se supone, informada, racional. Esto a lo mejor es un poco de vida idealista, ¿no? Que luego, como digo, es más difícil la vida. Pero eso sería lo ideal. Quien más o menos la gente sepa, más allá de, por supuesto, los discursos demagógicos de, no, es que un hospital, no, que un F-35B son 10 hospitales. Bueno, sí, claro. Y es que si nos ponemos así, podemos entrar en la demagogia barata de, bueno, y el sueldo de político está quitando de, no sé, de otro hospital, ¿no? Es que si se ponemos en una demagogia tan barata, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, creo que eso es parte de la vida un poco de democracia y como debería. Entonces, yo creo que sí, que había que revisar eso y, por ejemplo, pensar la jura de bandera. Oye, que está muy bien, ¿eh? Hagamos juras de banderas civiles y de filios militares, que yo soy el primero que va a verlo. Pero, ¿realmente eso es cultura de defensa que va a hacer que la gente apoye el gasto militar? Pues no, porque seguramente vaya gente que ya está convencida que tenga un padre o un hijo o un hermano que desfila. Entonces, bueno, creo que hay que darle vueltas a estas ideas que hemos asumido, ¿no? Como totalmente certeras y ciertas. Porque yo creo que contribuirían a que quizás los ejércitos y el Ministerio de Defensa, cada uno en su competencia y en su nivel, pues pudieran a lo mejor dirigir un poquito más la acción, ¿no? Sobre estas cuestiones. La ignorancia igual de los presidentes de gobierno en materia de defensa, para qué están las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo se las puede utilizar. O sea, pues lo que tú dices, formar a las élites tiene, creo que tiene bastante sentido, sí. Ni me lo había planteado, si te soy sincero. Sí, y tampoco, y fíjate, no es el sentido de formar, o sea, tampoco... Porque aquí hay un peligro, Yago, esto va aquí dándole una vuelta de tuerca. Porque tampoco es el día de formar a las élites. Porque tengo una cosa, yo soy profesor de ciencia política, si te formo a ti, muy honesto tengo que ser para no acabar diciendo que la ciencia política es la rama de conocimiento más importante que hay, que por supuesto es el presupuesto para mí. ¿Me entiendes, no? Entonces, esto también tiene un componente, ¿no? Es que hay que formar a... ¿y quién las forma? Porque quien las forma también es parte interesada, ¿no? Porque si soy defensa, voy a tratar de que, oye, te he demostrado que soy importante, ¿qué hay de lo mío? Y si soy economía, haré lo mismo. Y si soy educación, haré lo mismo, ¿no? Entonces, pero sí, que ese debate fuera mucho más rico, fuera mucho más plural, que tuviéramos músculo, por ejemplo, de investigación más fuerte en todos los sentidos, que yo creo que eso sería... O sea, también hay mucha crítica por lo hacer, ¿no? Por parte de quienes trabajamos en estos temas, ¿no? O sea, autocrítica. Yo creo que sí, en fin, si trabajáramos eso, sabiendo, insisto, en que esto es más fácil de decirlo que hacerlo, ¿eh? Porque me dedico a estudiar estos temas y eso del debate público, informado, entre las élites, bueno, loco es muy matizable, ¿no? Y en cuanto a la cultura de defensa como conjunto de valores, no sé si te atreves a establecer algunos rasgos característicos, no sé, algo que caracterice nuestra cultura de defensa española. Sí. Mira, aquí, fíjate, yo aquí sí que cambiaría, y gracias, Yago, por la pregunta, iré un poco al tema de cultura estratégica, ¿vale? Es decir, entiendo la cultura estratégica como entiende la sociedad, ¿vale? Que ha de emplearse la fuerza militar, ¿vale? La fuerza militar. Aquí habría que poner el matiz, insisto, en que desde la ciencia política es muy difícil establecer cómo la sociedad española piensa, ¿vale? Si hablamos de cultura estratégica en este sentido, ¿vale? Y aquí habría debates muy interesantes, muy chulos, en los últimos años sobre este concepto, ¿eh? Pero, bueno, buscando algo así, pues, si es verdad que se dice, se asume que nos dice que la sociedad española es renuente, en cierta manera, al empleo de la fuerza militar, ¿vale? En su sentido más pleno, que la sociedad española también... Ay, perdón, se me ha ido la idea. Ah, sí, está en contra del mayor gasto en defensa, ¿vale? O sea, aparecen estos, estos, pero hay por ahí algún estudio muy interesante de alguna colega trabajando sobre, por ejemplo, quien apoya determinadas inversiones en presupuestos, en todos, ¿eh? En todas las partidas, educación, defensa, sanidad, ¿vale? Y, por ejemplo, en España, se ve que cuanto más mayor, por edad, cuanto menos educación, formación, que cuanto más bajo, pues, se ha completado, ¿no? Más bajo ha completado su formación, que cuanto menos formación educativa, se dice, ¿no? Y cuanto más nacionalista español, o más mayor identidad, ¿no? Con España y la patria y todo esto, si se dan los espectadores, cuanto más mayor, menos educación y más nacionalista, es alguien que tenderá a apoyar mayor gasto en defensa. Cuanto más formación universitaria, o universitaria, ¿por qué decir? Universitaria sería como el último nivel, ¿no? Cuanto más formación, más joven, y menos identificación con España en el sentido nacionalista, ¿vale? Se apoyará menos, o se tiende a apoyar menos, el mayor gasto, un incremento, perdón, en el gasto en defensa, por ejemplo. Esto es como un rasgo, ¿vale? De sociológico, de los estudios sociales, acerca de quién apoya, por ejemplo, la inversión en defensa. O sea que, fíjate, un poco, no sé si hay contradicción, pero a mayor formación, se tiende a querer menor inversión en defensa.